A las 6 de la mañana con 57 minutos en buenos días para toda nuestra respetable teleaudiencia. Bienvenidos a la primera emisión de su informativo, la noticia correspondiente a este día viernes 16 de julio del 2021. Gracias por honrarnos con su sintonía. Y como cada mañana, lo digo siempre, es un gusto y un privilegio para mí trabajar junto a un gran amigo y compañero de fórmula, José Luis Arevalo. Qué gusto José Luis, muy buenos días. El gusto y el privilegio, como siempre, mi querida Luisa, para estar compartiendo contigo lo mejor en información en este espacio. Y estamos listos para arrancar aquí la noticia primera emisión. Claro que sí, y con una noticia penosa. Dos adultos fueron asesinados y un menor de 17 años resultó herido en medio de un ataque a bala generado en la cooperativa Proletario Sin Tierra en el Guasmo Sur de Guayaquil. Según fuentes oficiales, el suceso se genera por una disputa de territorio en la venta de drogas. Se trataba de tres amigos que a esa hora permanecían en este espacio. De pronto se acercaron dos tipos en una motocicleta y descargaron sus armas en contra de ellos. Los fallecidos respondían a los nombres de Kevin Joao H. de 29 años, a quien conocían como el Dientón, personaje que registra dos antecedentes en el 2016 y 2017. El segundo fallecido fue identificado como Ronnie Javier M. de 21 años y un menor de 17, quien quedó herido y actualmente permanece en una casa de salud. Nunca entró de manera alertada el auxilio por parte de los ciudadanos al ECU-911, sino más bien el patrullero que está en el sector, en el patrullaje, es el que identifica el evento en el territorio y ayuda a los tres ciudadanos a trasladarles al hospital. Según se conoció, este nuevo ataque violento, que deja 17 indicios balísticos, responde a disputas por territorio en la venta de sustancias sujetas a fiscalización. Este sector de la cooperativa Proletarios con Tierra en el Guasmo Sur, recientemente fue intervenido por la Policía Nacional, quienes destruyeron unos muelles improvisados, los mismos que supuestamente servían como puntos de partida para grupos de narcotraficantes. Existen un buen contingente de policías, lamentablemente parece que hacen contrainteligencia a las operaciones policiales que realizamos en el territorio y ocasionan este tipo de eventos lamentables. Informó José Morales. Y presten mucha atención, un presunto sicario fue asesinado por quienes iban a ser sus víctimas. Esto se registró la noche del día jueves en la cabecera cantonal de San Borondón. La policía recaba indicios del caso para dar con el paradero de esta banda, pues existen dos heridos quienes acompañaban al abatido. Llegó a matar y fue reprimido por quienes iban a ser sus víctimas. El hombre quien quedó tendido en un portal no fue identificado. Esto sucedió en la cabecera cantonal de San Borondón, en la provincia del Guayas. Existe una persona muerta con arma de fuego. Tenemos información de que esta persona viene acá a atacar a una familia. De igual manera podemos indicar que al parecer fue repelida. Al parecer es un presunto sicario, el mismo que cae abatido. El presunto sicario estaba acompañado de dos personas, quienes resultaron heridas y fueron trasladadas hasta una casa de salud en la ciudad de Guayaquil. Se encontraría en un vehículo en compañía de dos personas más. Y como se indicó, la persona estaba armada. Al momento existen aproximadamente unos cuatro indicios belísticos. Al sitio llegó el personal de criminalística y agentes de la Fiscalía, quienes recabaron la información del caso. Habrá que terminar con las investigaciones, se va a levantar como le digo indicios, se va a pedir las cámaras que existan por el sector, testigos, cualquier tipo de cosas que ayude a la Fiscalía a esclarecer el presente hecho. Desconocemos los móviles o la motivación del presente hecho, pero lo que se le manifieste, si una persona está armada es porque algo iba a ser. No, no hubo robo, ningún delito contra la propiedad y al parecer tampoco son de la zona, son de aquí del cantón San Morandón, tampoco son las personas que resultaron heridas y fallecidos. De enero a julio del presente año, la Fiscalía reporta siete muertes violentas suscitadas en este cantón guayacense. Informó Carlos Julio Gurumendi. Siete y dos de la mañana y otra vez salimos de estudio, mi querido. Claro que sí, para en exteriores tomar contacto en esta oportunidad con José Morales. Mi querido José, buenos días, indícanos dónde te encuentras y qué nos reportas a esta hora de la mañana. El país te escucha. Por supuesto, queridos compañeros, amigos televidentes, excelente mañana. Nos movimos unos cuantos kilómetros porque ya estamos desde la autopista Narcisa de Jesús. En estos instantes observamos la presencia de este camión que se ha volcado sobre la vía, producto, obviamente, de un accidente de tránsito generado hace pocos minutos. ¿Qué ocurre? Bueno, este camión venía con una carga de camarón desde la península de Santa Elena. De pronto pierde el control, no se sabe por qué, qué ocasionó esa pérdida de control. Trepa el parterre central, destruye incluso la baranda metálica que se encuentra en ese espacio y llega hasta este punto, un accidente bastante extenso porque vemos un recorrido que supera los 150 metros hasta que termina volcado sobre este lado de la autopista Narcisa de Jesús. Preocupante también, aquí está derramando, es combustible, de lo que podemos apreciar parece combustible, lo que se está derramando en estos instantes sobre la calzada. Por acá podemos apreciar incluso que hay personal de la compañía, de esta compañía de transporte realizando ya el retiro del camarón. Las gavetas que podemos apreciar, por fortuna, en este caso la carga, el camarón no quedó derramado en la calzada como ocurre en otros accidentes, es recuperable, lo estamos observando en estos instantes, el personal está trabajando ya para recuperar el producto y trasladarlo en otro camión. Ya vemos a esta hora de la mañana la presencia de los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal, así como miembros de la Policía Nacional, quienes por acá se encuentran tratando de mantener la custodia de brindar la seguridad respectiva. Veamos si logramos entablar un pequeño diálogo con quien se encuentra al mando en estos instantes por parte de la ATM, de la Agencia de Tránsito y Movilidad de la ciudad de Guayaquil para conocer los detalles, qué habría ocurrido sobre todo con el conductor, qué pasó. Mi estimado agente, buen día, estamos aquí con el agente Padilla, excelente mañana. De pronto el reporte que se tiene al momento de lo ocurrido acá, buen día. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, el reporte, el vehículo transitaba sentido Pascuales Terminal Terrestre, pierde pista, pierde carril y termina en volcamiento, con sentido contrario, Terminal Terrestre, Pascuales. Del conductor no se sabe nada, cuando nosotros nos acercamos al lugar, el conductor ya se había retirado del lugar de los hechos. Se había retirado, ¿no hay reporte de personas heridas al momento? No, no, reporte de personas heridas, no hay ningún reporte, solamente el vehículo que quedó, como usted lo ve, volcamiento, un cuarto. Aquí vemos también incluso la presencia de quienes aseguran ser propietarios de la carga, ¿no? Así dicen, o sea, no tengo yo conocimiento, pero ellos están diciendo porque están ya descargando el vehículo, ya que no lo pudimos virar, por lo que está lleno de camarones. ¿Qué habría pasado? ¿De pronto falla humana, algo mecánico? Sinceramente, eso tenemos que ver, esperar al peritaje de la OIAD, para que ellos digan qué puede haber pasado en el accidente, ¿no? Qué puede haber sido. Muchísimas gracias, el agente de la ATM, Padilla, con quien hemos dialogado la madrugada de hoy. Ahora, hay que destacar algo, que a esta hora de la mañana está, hay una ligera o una leve garúa en este sector de la ciudad de Guayaquil, extraño de pronto por estas épocas, en pleno julio, que esté lloviendo, pero sí, efectivamente, existe una pequeña garúa, pequeñas chispas, por así decirlo, que a esta hora está cayendo sobre este sector. No sabemos si de pronto eso generó que la calzada se ponga algo jabonosa y terminó por generar la pérdida de carril para este automotor. En fin, son los detalles que llevamos a esta hora de la mañana. Por acá ya están trabajando con la recuperación del producto, con la recuperación de la carga que trasladaban en este pequeño camión, proveniente desde la provincia o desde la península, en este caso, con el camarón. Compañeros, mi querida Luisa, usted en estudio va a continuar con más detalles. Recordemos que está lloviendo sobre la autopista Narcisa de Jesús. Hay que tener cuidado mientras vamos al volante. Mi querida Luisa, en estudio, adelante. Muchas gracias, José, por tu reporte a esta hora de la mañana, muy completo, por cierto, y volveremos a enlazarnos seguramente contigo más adelante. Ahora José Luis tiene más información. Claro que sí, nos vamos hasta la capital de la República, precisamente en el sector norte. Dos antisociales fueron los protagonistas de un violento robo a una panadería. El asalto quedó registrado en cámaras de seguridad. Los pillos se llevaron más de 100 dólares. Veamos. No hay día que las cámaras de seguridad se conviertan en testigos mudos del accionar delictivo. Los pillos atacan en el sur, centro y norte del distrito metropolitano de Quito. Los afectados de alguna forma buscan prevenir a otros negocios viralizando los hechos en redes sociales. En esta oportunidad, una panadería ubicada en el sector de La Legarda fue visitada por dos sujetos. Primero ingresa el uno, pide un dólar de pan y es el inicio del acto delictivo. Me asusté mucho, sí, en el momento, pero llegaron armados. Llegó uno primero. Lo que hizo fue comprar, como para distraer. Después entró el otro y el otro sí estaba armado. Segundos después aparece el otro sujeto con arma en mano, amedrinta a la cajera y al propietario. Los afectados con el susto en el corazón se quedan congelados por algunos segundos. La lluvia de insultos a cualquiera asusta. En momentos de mi reacción fue decirle, ahí está la caja, tranquilo, tranquilo, porque obviamente empezaron a darle a la pistola, pero la pistola se la ha engatillado. Todo pasó en más o menos 30 segundos, mientras el uno con el dedo en el gatillo somete a los afectados, el otro se encarga de apoderarse del dinero. En esta oportunidad se llevaron 100 dólares y unos centavos más. Deben estar ya identificando el movimiento de todos los locales, porque no solo fui yo el que subrayera el asalto, sino fueron varios locales más. El pedido se olvidaron de llevar. El pan fue lo último que buscaban. El uno estaba tapado con capucha y mascarilla. El otro tenía el rostro descubierto. Todo sucedió cuando la noche estaba por llegar. En otras palabras, temprano, cuando la influencia de clientes es alta. Ayer la policía actuó rápido, pero no logramos detenerlos, estos sujetos. Son ecuatorianos, lastimosamente. No buscaban pan para la merienda, buscaban dinero de la venta. Al parecer la ola delictiva inunda la capital. Enquite informó Iván Casamen. En Ecuador se aplicó en un solo día más de 338 mil dosis de vacunas contra el COVID-19, lo que constituye un nuevo récord de inmunización. Epidemiólogos hacen un llamado para que los ciudadanos se inmunicen. Veamos. La vacunación en el país avanza cada vez más rápido. Esa fue una de las prioridades del gobierno. La inoculación para tratar de volver a las actividades habituales como antes de la pandemia. Y es que actualmente existen en el Ecuador un millón setecientas cincuenta y cuatro mil treinta y tres personas totalmente vacunadas. Y vacunadas parcialmente dos millones ochocientas setenta y cinco mil setecientas noventa y seis. Las provincias donde se ha inmunizado a la mayor cantidad de gente son Loja con el veintidós punto noventa y nueve por ciento, Bolívar con el veintiuno punto setenta y nueve por ciento, Azuay con el dieciocho punto sesenta y nueve por ciento y Pichincha con el dieciocho punto treinta y nueve por ciento. Y es que hay que marcar sin duda un antes y un después. El presidente de la república, Guillermo Lazo, por ejemplo, informó a través de su cuenta de Twitter de un nuevo récord en vacunación al que llegó al país este quince de julio. Trescientas treinta y ocho mil novecientas treinta y siete dosis aplicadas en un solo día. Daniel Simancas, médico epidemiólogo, dice que por hoy se convierte la vacunación en una necesidad urgente. Más aún con la llegada de la variante Delta. Las vacunas contra Delta, la mayoría de reportes nos dicen que evita la muerte, que evita la enfermedad grave, pero con dos dosis. Las casas de salud nuevamente han empezado a llenarse, por lo que hace un llamado a la responsabilidad ciudadana a inmunizarse y dejar de creer en mitos. El tema de que con la vacunación le ingresan un chip, le ingresan metales, se le pega la cuchara, se transforma en hombre lobo, se queda infértil. Eso ni siquiera se discute en el claustro académico porque es una burla. No haga caso a estas burlas. Informó Marilín Jaramillo. Bueno, son exactamente las 7 y 12, mi querida Luisa. Tenemos un servicio social en esta oportunidad porque la señorita Gabriela Jaide Pinargote Lino ha desaparecido desde el día 13 de julio del año 2021. Ayúdanos a encontrar a que sea nosotros que seamos nosotros, un vínculo, un puente para poder encontrar. Si tienen algún inicio, si tienen algo especial para que nos puedan ayudar a encontrarla, sería fantástico, formidable. Gabriela Pinargote Lino, desaparecida desde el 13 de julio del año 2021. Así lo ha mostrado el Ministerio de Gobierno, en este caso la Policía. Ayúdanos a encontrarla. Es momento de ir a una breve pausa, José Luis y amables televidentes, pero les invitamos a seguir en nuestra sintonía pues cuando volvamos. Escuchen con mucha atención, Tribunal de la provincia de El Oro declara inocentes a los hermanos Daniel y Noé Salcedo. Todo esto y mucho más al volver aquí en su informativo La Noticia Primera Emisión. Son las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 y 18. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Tenemos importante información, José Luis. Claro que sí, les contamos que un tribunal de la provincia de El Oro declaró inocentes a los hermanos Daniel y Noé Salcedo, más otras 6 personas que eran procesadas por el delito de lavado de activo. Al concluir la audiencia, la Fiscalía informó que apelará la decisión de los magistrados. Veamos. Tal como estaba previsto, la tarde de este jueves se reinstaló en El Oro la audiencia de juicio en contra de los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla, Jorge SM y Jorge SB y otras 6 personas más por su presunta participación en el delito de lavado de activos, en el cual fueron declarados inocentes, esto al no haberse demostrado la materialidad de la infracción acusada por la Fiscalía. La Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter, indicó que apeló de forma oral a la decisión del Tribunal de El Oro, además de que se formalizará la apelación, una vez que se notifique la sentencia por escrito. Y es que muchos recordarán que en junio del 2020, el hermano de Daniel Salcedo, Noé, fue detenido en la frontera con Perú y en su poder había miles de dólares que en su momento no pudo justificar. Sobre Daniel Salcedo pesan varias investigaciones relacionadas a delitos durante la emergencia sanitaria en Guayaquil. Además de que en días anteriores fue condenado a 13 años de cárcel por el delito especulado. Informo, Marilyn Jaramillo. Y la Policía Nacional capturó en la provincia de Manavía un hombre involucrado en un femicidio ocurrido en el 2007 en Los Ríos. El detenido habría permanecido oculto desde entonces como vendedor ambulante. Luego de cuatro años, la policía dio con el paradero de este hombre. Él estaría involucrado en el femicidio de su ex conviviente. Hecho ocurrido el 19 de febrero de 2017 en Ventanas, provincia de Los Ríos. En vista de que este sujeto fue subido al programa de los más buscados y estaba posicionado en primer lugar. Es así que el día de ayer, a través de todos los procedimientos investigativos, se da con la localización y captura de este sujeto en el sector de Manaví, en Rocafuerte. En dicha localidad, él desempeñaba actividades comerciales. De esta manera, pasaba desapercibido para la justicia. En ese sentido, la unidad le ubica en los seguimientos pertinentes para establecer la identidad y dar con este sujeto para proceder a la detención. Por el momento, el detenido deberá enfrentar a la justicia por el asesinato de su ex mujer, informó Erick Zambrano. Y la Policía Nacional capturó a alias El Negro Alan en el cantón Durán, provincia del Guayas. El sujeto está implicado en varios delitos como sicariato, intento de asesinato, robo y microtráfico. Este sujeto de 20 años, conocido como alias El Negro Alan, fue linchado por un grupo de moradores en el sector de Primavera 1 en Durán, quienes estaban indignados al percatarse de que por robarle el celular a un adolescente de 16 años de edad, lo estaba golpeando. Este ciudadano había estado con un cuchillo, sale la ciudadanía, empiezan a agredirle a este delincuente, tiene aquí algunas laceraciones en su cabeza, el ojo tenía hinchado, nosotros le salvamos porque la gente le intentaba linchar. Pero la policía ya lo estaba buscando por estar involucrado en varios delitos. Los robos, sicariatos y también lo que es tenencia de droga, venta de droga en el sector. Había disparado a dos muchachos, uno de 16 años y uno de 20 años, en un domicilio a una cuadra de la UPC La Liga, esto fue aproximadamente hace unas tres semanas, donde que indicaban estos ciudadanos de que no quieren vender la droga de los chonequiler, y por eso el negro Alan ha procedido a realizar algunos impactos de bala. Estas personas fueron llevadas a Guayaquil, estaban graves, sobrevivieron, pero él está por intento de asesinato también. Se investiga su participación en otros hechos delictivos. El es sicario, tenemos entendido de que es de la banda de los chonequiler. Informó Roselena Vázquez. Y en medio de polémicas y reclamos, concejales de oposición abandonaron la sesión convocada por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, al considerar que carece de legitimidad, ya que fue removido. Para este viernes está prevista una nueva sesión que busca reemplazar a Santiago Guarderas. Después de dos semanas consecutivas en las que no hubo coro, el Consejo Metropolitano logró sesionar este jueves. El único punto del orden del día era la integración de las comisiones. Sin embargo, el tema no se trató. Los sediles cuestionaron a Jorge Yunda. Insistieron que dé un paso al costado, ya que los llamados son ilegítimos. Así que le hago un llamado. Venga con nosotros. Salga por la puerta grande. No por atrás. Esta pseudo, entre comillas, convocatoria, por decir lo menos cuestionable en cuanto a su legalidad, por la aparente falta de atribuciones del convocante. La sesión se desarrolló en medio de interrupciones y discusiones. Por favor, señora concejala, refirámonos al orden del día, con el mayor comedimiento. Ese es su juego, esa es su trampa. Jorge Yunda pedía a los sediles que respeten el tema de la convocatoria. Dijo que seguirá en el cargo hasta que se resuelvan los recursos legales. Le llevé de la mano de candidato al señor vicealcalde que hoy quiere beneficiarse de mi cargo. Y no lo voy a permitir por un principio ético y moral del debido proceso. Mientras que los concejales lanzaban dardos en su contra porque consideran que ya no es el alcalde de Quito y que la ciudad está paralizada. Tú ya no eres el alcalde de Quito. Quito no es un show y nosotros no nos vamos a prestar para estos shows de alguien que fue legalmente removido. Déjanos trabajar, Jorge. Así abandonó la sesión el bloque que votó a favor de la remoción de Yunda. Tuvo que ser clausurada por falta de coro. Y para decirle a la ciudadanía que Yunda hiciste la grande otra vez. Pero sigue la polémica. Rechazan una nueva convocatoria para este viernes. Según el documento firmado por Yunda se pretende elegir un nuevo vicealcalde, es decir, reemplazar a Santiago Guarderas. ¿Se sorprendió con esta convocatoria del alcalde? Me acabo de enterar sentada ahí en la convocatoria. Todavía hay dos vicealcaldes en funciones. ¿Qué crees de reemplazar entonces? Desconozco, desconozco, pero sí sería más que lamentable. Mientras se desarrollaba la sesión, este fue el ambiente en los exteriores del municipio de Quito. Informó Priscila Cadena. Y ahora retornamos a la ciudad de Guayaquil, donde la ampliación de las entregas de kits y alimentos para quienes acudan a vacunarse con la primera y segunda dosis provocó largas filas en dos puntos municipales ubicados al norte de la urbe porteña. Funciona Ríos del Cabildo, explicaron que se separó la línea de las empresas estratégicas con el fin de que ingresen de manera alternada en grupos de 10 personas. Nuestro compañero Jorge Escobar aquí con el informe. A las 12 la fila parecía inacabable y algunos se escondían del sol, con lo que encontraron todo por una dosis y el kit. A las 9 de la mañana, ya, imagínense aguantando el sol, no rueda la fila, porque dice que están atendiendo primero a la gente que es de las empresas. Pero se supone que la gente de las empresas la están vacunando a la empresa misma, ¿no? Así no puede avanzar, ¿qué le cuesta poner? 10 del lado de allá y 10 de este lado. En el Centro de Vacunación Municipal del ITV, en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, Nayib Chagherben explicó que no hay filas preferenciales para las empresas de sectores estratégicos. Constan más de 1.200 a 1.300 usuarios. Pero no hay una preferencia, entran equitativamente. Claro, entran 10 en 10. 10 de un grupo, 10 de otro grupo. Hoy debían vacunarse las personas de 45 años, así como los ciudadanos de 16 a 19 años, con enfermedades agravantes. Normal durante todo el día, toda la mañana, y ya llevamos a 2.000 personas. El problema en mediodía que se suscita es que existe el corte por parte del Ministerio de Salud Pública. Temprano, lo mismo en el centro de Mucholote. Hubo quienes contaron más de dos horas. Ya si quiero unas 100, 200 personas. En la Facultad de Arquitectura de la Universidad Guayaquil, el proceso, a cargo del Ministerio de Salud, continuó sin sobresaltos. A todos los que están en la primera línea, en el área de la salud, a los que hacen falta y sobre todo a los estudiantes de odontología. Sucedió un día después de que la alcaldesa ampliara la entrega de kits alimenticios para ambas dosis y advirtiera que sin el carnet, nadie podía entrar a centros comerciales y buses en las fiestas de octubre. La próxima semana abrirán tres más. Informó Jorge Escobar. El tiempo va, son las 7 de la mañana con 38 minutos y es momento de salir de estudios, José Luis. Claro que sí, sigue avanzando también nuestro compañero Carlos Julio Gurumene, que nos tiene importante reporte a esta hora, me querido Carlos Julio. Nuevamente contigo, adelante. Hola, ¿qué tal? José Luis, nuevamente, efectivamente, ahora desde el sector de la avenida Barcelona, a pie del monumental del Barcelona Sporting Club del estadio. ¿Por qué? Porque los agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM en Guayaquil están aquí en este punto. Luisita también, disculpe la presencia de usted también en el noticiero, no me habían indicado quién estaba dándome paso, pero ahí están. Perfecto, estamos en vivo y en directo, ahí está uno de los buses de transporte urbano, uno de los buses urbanos que van a parar para controlar el aforo. Es el 50%. El día de ayer arrancaron estos operativos fortaleciéndose en el sector de la Perimetral, en lo que es la Casuarina, y se sancionó a seis conductores que no respetaban el aforo. Está con nosotros el coronel Luis Lalama, jefe de operaciones de la ATM, para conversar sobre todos estos operativos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Estos operativos se siguen dando, el fin es controlar el aforo, que la gente no se aglomere y que se respete la disposición del COE. Efectivamente, como usted bien lo dice, pues hay una disposición del COE y nosotros, no solamente aquí, hemos cogido varios sectores en la ciudad de Guayaquil, donde principalmente en la vía donde circulan la mayor cantidad de buses urbanos, controlando que se respete el aforo y los, al mismo tiempo, pues que pasajero y conductor utilicen la mascarilla. General, el día de ayer se sancionaron a seis conductores. ¿En qué consiste esa sanción? ¿No respetaron el aforo prácticamente en la unidad de bus? Exactamente. Ayer se sancionaron seis conductores. El día de hoy aquí vamos sancionando ya dos conductores porque no respetan el aforo. Es decir, tienen que llevar el 50% de la capacidad del vehículo y muchos de ellos no respetan. Entonces, por ese motivo, pues, estamos aplicando que es el 30% del salario básico unificado, es decir, 120 dólares y 6 puntos menos la licencia de conducción. Pero esto se puede evitar. El conductor tiene que colaborar en el sitio que es para el bienestar de todos. Pero, por ejemplo, hace pocos minutos un bus estuvo más del aforo. Fue sancionado, fue citado. Y los propios ciudadanos que van en el bus molestos por todo esto. Pero sabemos que es para cuidar el bienestar, la salud, para no contagiarse del COVID-19. ¿Qué pasa con las metrovías, las unidades de metrovías? ¿También se controla el ATM eso? Nosotros, la metrovía, mire, le digo que inclusive es hasta más fácil el control. Porque lo hacemos en las estaciones donde llega la metrovía. Ahí usted sabe que para ingresar ellos hacen columna para hacerlo. Por eso le digo, ahí es más fácil el control. Por ejemplo, veamos esta unidad. Atenemos ese ejemplo. Esa unidad capacidad para 50 personas tienen que ir 25. ¿Qué pasa ahí? Ahí tienen que ir todos sentados y como mínimo, perdón, como máximo unas 10 personas, no más. Paradas. ¿Puede rodar entonces? Sí, puede rodar. Perfecto. Si iría más de la cuenta, ahí viene la sanción. Ahí viene la sanción. Ahí viene la sanción. Porque la capacidad del vehículo, con el 50% de la mayoría de ellos, ya le repito, en algunos, o sea, tienen que ir todos sentados. Y de pie, máximo 10 o a 12, depende de la capacidad. Pero no más. Estos operativos se fortalecerán en otros puntos de la ciudad. Estamos en varios puntos, donde yo colegía al principio, donde hay la mayor movilidad de vehículos. En el sur, más que por el sur, en la calle García Moreno, en la avenida Portete, Machala, todo este sector de Brasil y Coreano estamos haciendo los controles. Perfecto. Muchas gracias, general Luis Lelama, jefe de operaciones del ATM, en una transmisión en vivo y en directo para la noticia. En efecto, ahí vemos el control que efectúa el agente del ATM, verificando que todos estén sentados, que se respete el aforo, que el agente utilice la mascarilla. Y recuerde, 6 puntos menos en la licencia de conducir para el conductor y el 30% de la multa, que equivale a 120 dólares en efectivo. Si usted no quiere pagar eso, cumpla la disposición, cumpla con el aforo y sobre todo, use la mascarilla por el bien de usted y la de los suyos. Mi querida Luisa, José Luis, amables televidentes, despedimos este enlace desde la avenida Barcelona, en el suroeste de Guayaquil. Adelante, estudios. Muchísimas gracias por ese completo informe, Carlos Julio. Ahora tenemos más información. Quiero contarles que un ciudadano fue detenido en el Guasmo, al sur de Guayaquil, en instantes en los cuales pretendía ingresar a un local para robar. Los agentes encontraron en su poder un arma de fuego con dos municiones listas para detonar. Todo ocurrió alrededor de las 8 de la mañana. Agentes uniformados que circulaban por el circuito 1 en el sector del Guasmo, detectaron la presencia de un individuo en actitud sospechosa, muy cerca a un negocio. Tratando de ingresar a un local comercial. Es aquí pues en donde intervienen y se logra la aprehensión. En poder del sospechoso se logró encontrar un arma de fuego, la misma que contenía dos municiones listas para ser detonadas en contra de alguna víctima. Es un revólver, un revólver de calibre 38 de fabricación casera, ¿no? Y obviamente pues cumplen con su objetivo, ¿no? El sospechoso junto a las evidencias fue trasladado hasta la Fiscalía de Flagrancias, donde la autoridad competente decidirá su futuro. El mismo que tiene pues como antecedentes en el 2014 ha estado detenido por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Informó José Morales. Y se desarrolló en la mañana del día jueves la ceremonia de ratificación del mando policial. El general Tanja Varela continuará como comandante de la institución. Este acto contó con la participación del presidente de la República, Guillermo Lazo, y altas autoridades estatales. Una ceremonia donde todos vistieron de gala fue el primer acto oficial en la que participó la recién posesionada ministra de gobierno que hizo su ingreso acompañada por el presidente de la República, Guillermo Lazo. Antes de los discursos llegaron las condecoraciones y fue la ratificada comandante de policía, Tania Varela, la que pidió apoyo al gobierno para recuperar los más de 900 millones de dólares que le robaron a Lisbol. Tenemos su respaldo y apoyo, señor presidente. Sabemos que en esta trama delictiva no solo están inmersos los implicados en los procesos judiciales. Varela enfatizó que miles de policías son los perjudicados y que los responsables deben responder por el dinero perdido. Los actores políticos que arbitrariamente se beneficiaron de este delito deberán rendir cuentas ante la justicia. La respuesta vino de inmediato. La ministra Alexandra Vela expresó todo el apoyo del gobierno para que los responsables de atentar contra la jubilación y cesantía de los servidores policiales sean puestos a órdenes de la justicia. El gobierno no ha escatimado ni escatimará esfuerzos para recuperar los recursos y para llevar a todos, óiganlo bien, a todos los responsables ante la justicia. A través de la Procuraduría General del Estado estaremos vigilantes de las investigaciones que se realizan para recuperar los fondos robados de la seguridad social policial. Además se comprometió a adoptar de equipamiento para que los uniformados tengan mejores condiciones laborales y enfrenten a la delincuencia. Tanya Varela continuará implementando estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana. En Quito informó Iván Casamen. Y en Guayaquil se inauguró el memorial para las víctimas del COVID-19. Se trata de siete esculturas elaboradas por la artista Victoria Bastidas. En la estructura se puede ver mamparas con estrellas que representan a cada persona que perdió la batalla contra esta enfermedad. Las principales autoridades de Guayaquil develaron el memorial en honor a los héroes y víctimas de la pandemia de COVID-19 en la urbe. La intención simplemente es rendir un justo homenaje a quienes perdieron la batalla contra esta enfermedad. Son siete las esculturas en tamaño natural que representan a los que estuvieron en primera línea y que cayeron junto a los que ayudaron. Y todas esas mamparas, 22 que están arriba, tienen una estrellita por cada una de las víctimas que cayeron en la ciudad de Guayaquil. Las esculturas se encuentran en la Plaza Colón y fueron elaboradas por la artista guayaquileña Victoria Bastidas. Son de tamaño natural, elaboradas con vidrio líquido llamado Crystal Clear, que va a tono con la imagen de los ángeles. La parte que nos iba a permitir salir adelante, porque Guayaquil tenía que salir adelante. Y surge la idea de estas piezas traslúcidas, de estos ángeles traslúcidos, que sí, que dieron la vida por nosotros, pero que así como lo hicieron era importante que se quedaran también con nosotros. Y la manera era dándoles un homenaje aquí a cada uno. Bueno, estas piezas no tienen nombre, no son personas en particular, pero son todas las personas. Así queda plasmado un mensaje potente para cada ciudadano que pase por esta zona de la Perla del Pacífico. Defender la vida de todos, unirnos siempre por la vida. Eleve también su mirada al cielo y ore por los que ayudando cayeron. Y que quienes pasen por aquí también eleven su mirada al cielo y oren por haber sobrevivido. Y en Guayaquil existen locales dedicados a la gastronomía, cuyos propietarios debieron reinventar sus servicios. Lo más delicado de la pandemia para así mantener activos sus negocios. Unos modificaron sus menús, mientras que otros adecuaron los establecimientos. Nuestro compañero Carlos Julio Goromendi aquí con los detalles en nuestro segmento reactivando la economía. Llegamos a Picantería, el Papá Cebiche, ubicado en la avenida Las Aguas, al norte de Guayaquil. Aquí fuimos recibidos con todas las medidas de bioseguridad. Hace cuatro años estas personas llegaron desde Venezuela. Él es economista, pero debido a la falta de empleo decidió hacer un estudio de mercadeo. Y los resultados, la gastronomía. Fue allí que lo primero que hizo es colocar una carreta donde inició a vender los famosos ceviches. Y hoy en día cuenta con un local. Era más difícil controlar a las personas en la carreta a hacerlo en el local. Porque tenemos sistemas de bioseguridad para que alcool a las personas. El distanciamiento en la carreta no podían mantener un distanciamiento social. En pandemia dice que fortaleció su trabajo a través de redes sociales. Adecuó el establecimiento, un poco de pintura y sobre todo la creatividad. El plato fuerte de este local son los ceviches. Guayaquil, 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 tierra rara. Estamos trabajando con platos 100% manabas con una sazón de la zona de Jipijapa. El plato de la casa es el camasutra, que va servido en una copa, el cual lleva pescado, camarón, pulpo, calamar. Y va acompañado de vegetales frescos recién cortados como son tomate, cebolla, pepino y hervita y aguacate. En la séptima etapa de la Alborada, al norte de Guayaquil, encontramos en esta peatonal a Don Gato. Un lugar que en plena pandemia tuvo que cerrar y hoy su propietario le apuesta a la reactivación. La verdad, la pandemia no nos afectó mucho porque iniciamos cuando fue luego el toque de queda. Fue algo riesgoso, pero lo importante es que se pudo. Colocó unas cuantas mesas, lo decoró con unas camisas de varios equipos de fútbol donde sus amigos participan. El gato junto a su novia son los encargados de atender personalmente a su clientela. La verdad que nos estamos reactivando por medio de redes sociales, la gente viene, come, nos subhistorias. Entonces, por medio de redes sociales estamos ahí porque la verdad la comida es muy buena. Aquí ofrecen una variedad de platos desde un ceviche hasta el famoso tapau arrecho. Es un plato que lleva chuleta humada, costilla humada, chorizo humado, pollo, huevo, aguacate verde. Es el plato que más sale aquí con los encocados. Son encocados de picudo, encocados de camarones, encocados mixtos. Entonces, la verdad, esos son nuestros platos más fuertes aquí. Y siguiendo con nuestro recorrido, llegamos al sector de los Zamanes, cerca de la Cruz del Papa, donde abre sus puertas Picantería Miltiño. Este es un negocio familiar que nace por el jefe del hogar, ahora dirigido por sus hijos. Justamente cuando comenzó la pandemia, nos unimos más como familia y de ahí surgió otra vez la Picantería Miltiño. Se podría decir que comenzamos con servicio a domicilio porque era justamente cuando todo estaba cerrado. Algunos de sus integrantes quedaron desempleados y es así que se unieron para formar este lugar. No teníamos como que el sustento más que todo. Poco a poco, trabajando duro, persistiendo, pudimos comprar cada cosa. Cada cosa que necesitábamos, lo comprábamos. Para adecuarlo. Para adecuarlo, porque antes esto era una sala. Él es el chef de la familia, quien se encarga de preparar todos los platos, mientras que la jefa del hogar da el último toque. Aquí uno de los platos más apetecidos es la cazuela marinera. Tiene camarones, tiene uñas de cangrejo, tiene pulpo previamente cocinado y después salteado y puesto en el grino. Tenemos platos prácticos, platos que salen enseguida, platos que no demoran, platos que siempre va a haber stop. Tres locales donde sus integrantes tienen una meta. Seguir trabajando para reactivarse y salir adelante. Informó Carlos Julio Gurumén. ¡Qué bien! Es gente que hace país. Excelente. Bien por la reactivación económica y consumir, ¿no? Y consumir nuestro rico ceviche extraordinario. Así es, sobre todo a esta hora de la mañana. Oiga, no hablemos más de comida porque se me despierta el apetito. Mejor vámonos a una breve pausa. Claro que sí, pero al volver seguimos con más información. Aquí en la noticia primera emisión no se despede la señal de RT. Eso es como volver a nacer. Totalmente. Gracias por su amable sintonía. Los invitamos a seguir junto a nosotros. De inmediato viene la noticia en la comunidad junto a los mejores. Hugo Gavilanes y Rosa Elena Vázquez. Que tengan un buen día. Estupendo día. Buen fin de semana, mi querido. De igual manera para ti. Gracias.